Llegó septiembre, pero esta vez las tradicionales celebraciones de fiestas patrias no se realizarán debido a la contingencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. Es por esto que todos los municipios de la provincia de San Antonio, al igual que el resto del país, suspendieron todos los eventos 18eros y el llamado es a celebrar en familia con todas las medidas preventivas correspondientes. Las medidas que implementará el Ministerio de Salud los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre son Eventos prohibidos en todas las comunas de Chile, celebraciones y familiares en casa, grupo familiar más 5 invitados. En parques y plazas, 10 personas como máximo, incluyendo al grupo familiar. No se permitirán desplazamientos a segunda vivienda, se prohíbe el traslado interregional. Las comunas en cuarentena y en transición se deberá obtener un permiso especial, el que tendrá una duración de 6 horas diarias. El alcalde de San Antonio, Marvera, está con la importancia de respetar estas normas preventivas. Compartir absolutamente estas normas preventivas, que no hacen otra cosa que resguardar la salud y la vida de usted, vecino y vecina, de su familia, de sus cercanos. Ese es el fin de estos controles y de estas medidas restrictivas, que muchas veces no son gratas, pero el más grato, sí, y más importante, es la salud y la vida de las personas. El jefe comunal fue quien hizo un llamado a los sanantoninos al autocuidado. El autocuidado es fundamental, el uso de la mascarilla es obligatorio, el distanciamiento también, es obligatorio, el preocuparse del lavado de manos en forma frecuente y el rostro también, de tal manera de evitar justamente contagiarse o contagiar el COVID-19. Por otro lado, el alcalde indicó que la municipalidad de San Antonio, a través de su equipo técnico, ya se encuentra trabajando en los protocolos necesarios para cuando el Ministerio de Salud anuncie la tercera etapa en la comuna. El municipio de San Antonio ya está trabajando con su equipo técnico para luego irse reuniendo con las agrupaciones comerciales, especialmente el rubro gastronomía, para ir justamente abriendo estos espacios cuando la resolución del Ministerio de Salud así lo diga. Es decir, cuando nos autoricen pasar a la etapa 3, el municipio y la comuna estén justamente ya con las orientaciones claras que permitan justamente el desarrollo de actividades comerciales, especialmente gastronomía.